Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero mostrar cómo hice este suéter pullover a crochet, muy ligero, bonito, ideal para la estación y tejido en una pieza. Utilicé este hilo 100% algodón de la marca Sole, para todo el tejido usé un crochet número 5, tuve varios marcadores a la mano y una wincha métrica. La prenda la tejí desde el cuello en manga raglan, así que comencé realizando 81 cadenetas, dependiendo de qué tamaño quieran el cuello, es la cantidad de cadenetas con la que empezar. Pero por regla general lo ideal es tener un número múltiplo de 4 y a esa cantidad sumar una cadeneta extra. En mi caso comencé con 80 cadenetas, más una, en total 81 cadenetas. En centímetros me quedaron 50 centímetros. Una vez listas las cadenetas, uní los dos extremos, cuidando que no se girara, o sea que quedara así el mismo lado para que no se hiciera un lío. Ya unidos los extremos, coloqué los marcadores alrededor del trabajo. Los marcadores van a indicar cuando sea el momento de realizar los aumentos. Ya que tenía 80 cadenetas alrededor del trabajo, tuve que dividir 4 secciones de 20 puntos cada una. Por lo tanto, desde la unión conté 10 cadenetas. El marcador debe ir en el último número, o sea la cadeneta 10, no en la 11. Puesto el primer marcador, conté 20 cadenetas y coloqué el segundo marcador. Conté las siguientes 20 cadenetas y puse el tercer marcador. Conté 20 cadenetas más y coloqué el último marcador. Finalmente me sobraron 10 cadenetas, sumando 20 con las 10 cadenetas del principio. Como ven, la idea es formar un cuadrado. Comencé la primera vuelta tejiendo a dos tiempos, así hasta llegar al primer marcador. Comencé la primera vuelta. Una vez llegué al primer marcador, fue momento de marcar la esquina. Para esto realicé dos puntos en la misma cadeneta. El punto es el mismo que había venido haciendo. Luego agregué dos cadenetas, me dirigí hacia la siguiente cadeneta y realicé otros dos puntos en la misma cadeneta. Luego seguí tejiendo de manera normal hasta llegar al otro marcador. Este paso lo realicé en cada marcador. Música Gracias por ver el video. Aquí ya había terminado la primera vuelta, me salté dos espacios y realicé una puntada. Luego realicé dos cadenetas. Esto hay que hacerlo cada vez que se termine y se comienza una vuelta. La segunda vuelta la realicé con el mismo punto, a dos tiempos hasta llegar a la primera esquina. Una vez llegué al primer espacio, realicé dos puntos, agregué dos cadenetas y luego realicé dos puntos más. Todo esto en el mismo espacio. Luego seguí tejiendo de manera normal hasta llegar a la siguiente esquina. Este paso lo realicé en todas las esquinas y en lo sucesivo en todas las vueltas a partir de esta. Aquí había terminado la segunda vuelta y como mencioné, repetí esto en todas las vueltas sucesivas. Lo importante es realizar los aumentos en cada esquina. ¡Suscríbete! 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 Una vez terminado el largo deseado, fue momento de unir lo que sería la axila. En total fueron unos 22 centímetros. Pero esto va a depender si quieren las mangas más angostas y más ajustado el cuerpo, o al contrario, si quieren las mangas más anchas y el cuerpo más anchos. ¡Suscríbete! 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 tejí de manera normal hasta la primera esquina en donde uní dos esquinas tejiendo de corrido un punto en la primera esquina y de inmediato un punto en la siguiente esquina un tip que quería dar es colocar un marcador como este para sujetar la unión ya que en principio es débil aún así evitan que se jetonee repetí el mismo paso en las siguientes esquinas después de esto solo quedó seguir tejiendo de manera normal el tejido a partir de este punto lo realicé de manera circular hasta conseguir el largo deseado en mi caso fueron unos 11 centímetros en la última vuelta realicé el punto como se muestra saltándome un espacio y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. La tercera vuelta la realicé sin disminuciones. En suma realicé una vuelta con disminuciones y una vuelta sin disminuciones, alternando en cada vuelta hasta terminar la manga. Mi manga quedó de unos 35 centímetros aproximadamente. Para finalizar el borde tejí en puntos bajos realizando una disminución cada 5 puntos. Música 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 Aquí ya están las mangas terminadas. Música 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 al momento de unir es importante saltarse un espacio como muestro en el vídeo y 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 tiene que ir quedando un punto elástico y continuar realizando esto alrededor de todo el borde del cuello una vez terminado uní ambos extremos simplemente tejiendo los como se muestra en el vídeo y 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 listo honestamente me encantó la combinación de colores es súper liviano me fue súper sencillo realizarlo y está ideal para esta época del año muchas gracias por ver este vídeo suscríbete y nos vemos a la próxima chao y 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